...que mejor ha comunicado todos los alcances de la pandemia y las medidas preventivas. En un día muy importante, hoy volvieron a subir los casos en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, lo que pone al área metropolitana nuevamente en una situación de crecimiento de casos de COVID. Doctor Estol, ¿cómo le va? Buenas noches, Daniel. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Bueno, preocupación porque si bien no estaba eliminado, por supuesto, ni mucho menos ganaba la batalla, había una curva descendente respecto a la cantidad de contagios en el país y sobre todo en el área metropolitana que supo ser el epicentro del virus en un momento, pero en los últimos 10 días a esta parte no ha dejado subir paulatinamente. Justo después del velatorio de Maradona, de un fin de semana largo del 8 de diciembre, hay razones para pensar como que esos días, esas decisiones de reunir mucha gente de golpe, terminaron mal. Preocupación, pero no sorpresa, porque esas reuniones, estuvo lo de River, las manifestaciones del aborto, lo de Maradona, pero el promedio de edad era bajo, muy bajo, distinto que, por ejemplo, la gente que viajó en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias, que es gente de un promedio de edad mucho más alto y que es mucho más probable que se enferme. Esta, digo, no sorpresa porque está aumentando en todo el mundo, lo vemos en Brasil, lo vemos en Sudáfrica, Australia está cerrando la zona de Sidney, creo que el único invicto en el mundo es Nueva Zelanda. Sabemos que en Europa la mayor parte de los países han cerrado y además la noticia de este fin de semana de una mutación probable que podría tener un 70% de transmisibilidad mayor que la que teníamos antes. La que se está dando en Gran Bretaña. Exactamente, cuidado, que el virus de Wuhan ya no existe, ya ha mutado 20 veces hasta este momento. La espiga va cambiando, no va a dejar de responder a las vacunas, eso es muy importante, pero aparentemente estos aumentos de casos en el sudeste de Inglaterra sugiere que esta nueva cepa, que ya la encontraron en Dinamarca, ya la encontraron en Holanda, ya la encontraron en Italia, por eso cuidado, llegó el último vuelo de British, pero de otros vuelos de Europa pueden traer esta cepa a nuestro país. Así que sí, esta cepa sería de mayor contagiosidad, aunque no está definido del todo todavía. Doctor, ¿es necesario ir hacia nuevas restricciones? Y esto hablo de un cierre de las fronteras con los países limítrofes y pensando en más adelante, ya quizás con la llegada del otoño, pensar en cuarentenas sectoriales o por diferentes geografías en la Argentina. ¿Se puede hacer esto o no? Y digo también con el cansancio que existe en la población después de un año tan difícil como este. Absolutamente, complicadísima la pregunta porque el cansancio hace que... fatiga de pandemia. pandemia se asocia justo con las fiestas, con las vacaciones de la gente, lo que acentúa todo esto. Vimos las fotos de Mar del Plata con toda la gente junta en la playa. Hoy en la salada se vieron también fotos preocupantes. La vacuna, aunque hoy empezáramos a vacunar, no va a disminuir la mortalidad del contagio por meses. Por eso tienen que seguir las precauciones que hemos usado durante todo el año. Las mismas, barbijo, distancia, higiene. La vacuna va a tener un impacto a partir del otoño. ¿Por qué, doctor? Y ese permiso... Perdón. ¿Por qué digo? Porque hay que explicar, hay que esperar a que se amplíe la cantidad de personas vacunadas. ¿Ese es el motivo? Es la distancia que hay entre la gente infectada que tiene inmunidad hoy y ese nivel que se habla de la inmunidad de rebaño, en que tiene que estar inmunizado un 70% de la población, 75% de la población. Entonces tenemos que crecer de los que están hoy con inmunidad a este 70%. Y eso es muy progresivo. Por más cantidad de gente que se vacune, y sabemos que la logística es muy difícil, cuidado, no son los 80 grados bajo cero. Es la distribución. El general a cargo del plan de vacunación en Estados Unidos hoy decía que han bajado 20% a 40% la capacidad de distribución en esta semana, que era una semana muy importante además, porque empezaban con los geriátricos, donde fueron el 39% de las muertes de Estados Unidos. Entonces, ese aumento paulatino de las personas vacunadas hace que el efecto de la vacuna tarda bastante tiempo en verse. De acá a marzo, en Estados Unidos, van a morir 20.000 personas menos por la vacunación. Pero van a morir 70.000 menos si todos los norteamericanos usaran barbijo. A ver, Laura. No, doctor, preguntarle porque, bueno, la semana pasada hubo toda una polémica respecto de la famosa vacuna Sputnik V, la vacuna rusa. Bueno, preguntarle cómo está viendo usted estas idas y vueltas con respecto a esta vacuna, digamos, y qué, digamos, sobre qué tenemos que estar atentos nosotros, los ciudadanos, sobre, bueno, la seguridad que efectivamente se le dé a esa vacuna por parte del Ministerio de Salud, pero por sobre todo la ANMAT, ¿no? ¿Cómo está viendo usted esta, bueno, este zainete con la vacuna rusa? Veamos lo positivo primero. Celebremos que esta semana empieza a vacunarse con Moderna en Estados Unidos. Y Moderna no solo es tan efectiva y tiene la plataforma tecnológica de Pfizer, sino que además es una de las vacunas que disminuye la capacidad de contagio, de contagiar del que es vacunado. Todas las vacunas disminuyen el riesgo de tener la enfermedad o de morir de la enfermedad, por supuesto. Eso es lo básico de la vacuna. Pero no todas impiden que la persona se infecte y contagie. La de Moderna sí. Y hoy se empieza a vacunar. Y hoy vimos que Netanyahu recibió la de Pfizer y hoy el presidente electo Biden recibió la vacuna y prometió que en los primeros 100 días de su presidencia va a pedirle a todos los norteamericanos que usen barbijo, va a aumentar el testeo de 25 a 100 millones por mes y va a escalar la vacunación. Y también es positivo que hoy EMA, el ente regulador de Europa, aprobó la vacuna de Pfizer. Falta un pasito regulatorio, pero está aprobada la de Pfizer en Europa. Acuérdense que el Reino Unido lo hizo aparte. Entonces, yendo a Rusia y escuché lo que hablaban con Malamud. Más allá de lo nuestro, de nuestro lado, Rusia tampoco ayudó para que tengamos confianza. El presidente Putin le dio autorización de emergencia antes de que hubiera una sola persona estudiada. Y además ya han vacunado a más de 200.000 personas antes de terminar la fase 3. Todo eso sin contar el asunto de los mayores de 60 años. Pero, pero, tenemos que tener vacunas. El ANMAT es una institución seria. Y lo digo no porque tenga que decirlo aquí con ustedes, sino porque trabajo con ellos hace 17 años. Y porque, interesantemente, la gente tiene que saber que ellos trabajan con la FDA y con EMA. Porque todos los medicamentos que se investigan en la Argentina vienen del hemisferio norte, de Europa, de Japón, de Estados Unidos. Entonces, están supervisados no solo por la ANMAT localmente, sino que los institutos o las instituciones que prueban medicamentos en la Argentina también están supervisados por FDA y por EMA que trabaja con la ANMAT. Conclusión, si la ANMAT aprueba la vacuna rusa es porque tienen suficientes personas mayores de 60 años testeadas y la vacuna tiene muchos más efectos positivos que cualquier efecto colateral potencial. Ahora, ¿en cuánto tiempo debería... Pero tenemos que tener otras. Justamente, la ANMAT, ¿cuánto tiempo debería pasar para que, digamos, esa eficacia, esa seguridad que se le pide a la vacuna sea certificada por la ANMAT? Porque lo que se le está pidiendo a la ANMAT es una aprobación de emergencia. ¿Qué significa? ¿Qué implica en tiempo aprobación de emergencia? Porque lo que quiere el gobierno es justamente arrancar con la vacunación a fin de mes o a principios del mes que viene. El punto es buenísimo porque es muy difícil de contestar. Y hagamos esta analogía o comparación. Si la FDA, para aprobar la de Pfizer, que revisaron todas las hojas de todo el protocolo que hizo Pfizer, le llevó 20 días, se los entregaron el 20 de noviembre, piensen que el trabajo de ANMAT para revisar todo el protocolo de Rusia no es simple. Entonces, no sé si los aviones ya salieron y cuándo pensaban traer vacuna. Supuestamente sale mañana el primer avión. Supuestamente, la información que hay, que mañana despega el avión, que va a traer 150.000 dosis. O sea, no son 300.000, sino 150.000 a la Argentina. Ahora, Conrado, en base a la ley aprobada el mes pasado, la última palabra la tiene el Ministerio de Salud, no la ANMAT. Primero, una palabra para Daniel. Pueden venir ya los aviones con todos los frascos. No importa, no se usan hasta que no esté aprobada. En Estados Unidos, la compañía United ya transportaba Pfizer hace un mes y medio, frascos de Pfizer. Pero se esperaba la aprobación, por supuesto. En este caso, lo mismo. Así que pueden traer todo lo que quieran, al contrario, adelantemos la logística porque es complicadísima. No es un tema, insisto, de menos 20 grados o de menos 80 grados. Es la distribución y la vacunación de las personas y que la gente quiere ir a vacunarse. Con respecto a que el Ministerio tenga que aprobar, y eso es una resolución que habrá que respetar. Si es así y el ANMAT no tiene la última palabra, como es lo usual, el ANMAT es la que da la aprobación para medicamentos y para dispositivos médicos. A lo que se refiere, Bento Valdés, doctor, es que en el artículo 9 de la ley que le da protección jurídica a los laboratorios, que es la ley de vacunas, dice que le da al ANMAT 30 días para aprobar, te acuerdas, Laura, que lo hemos debatido, 30 días para aprobar cualquier vacuna, pero también dice al ANMAT o al organismo que corresponda. Y en la Argentina no hay otra autoridad de aplicación que no sea el ANMAT. Entonces lo que dice Bento es que a lo mejor esa facultad se la arroja el propio Ministerio de Salud. Eso dicen en el gobierno. Bueno, pero si me resulta a mí difícil de entender, con la indemnidad de los laboratorios eso es sabido y de hace años. Si no, los laboratorios farmacéuticos no harían vacunas. Es mucho tiempo, mucha plata y mucho riesgo. Entonces es sabido que no van contra ellos, es el Estado en el que se hace responsable por cualquier problema. Eso ha sido siempre así. Eso perfecto. ¿Y la autorización? Y lo de autorización, la ANMAT es la que lo hace. Si va a cambiar, de nuevo, ahí está la complejísima comunicación para que la gente confíe y vaya y se vacune. Eso es lo que uno quiere minar o la grieta de la que hablaba Malamud, que uno no quiere generar. Van a tener que ser muy claros en quién lo autoriza, lo aprueba y por qué, si siempre lo hizo la ANMAT antes sin ningún otro ente. De hecho es el ente que se creó en el 92 precisamente para esto. Doctor, ¿tiene alguna información acerca de por qué no prosperaron las negociaciones con Pfizer? No tengo información de por qué no prosperaron. Sí, todos hemos escuchado que se podrían reiniciar y mi idea me dio una gran alegría. Yo no tengo por qué aconsejar ni decir nada, pero me alegró mucho. Habría que hacerlo porque, insisto, el avión llega en 10 horas y la caja de Pfizer se distribuye y dura 15 días con el hielo seco. Y además no se van a perder ni va a haber problema. Pfizer contrató una compañía en Islandia que sigue cada caja en cualquier lugar del mundo porque todas las cajas tienen GPS y termómetro. En ese centro de Islandia saben perfectamente dónde va a estar la caja y a qué temperatura. Así que no puede pasar que quede una caja apilada o olvidada en algún lugar. Se va a saber perfectamente el seguimiento de todo. Así que definitivamente consideraría a Pfizer. Chile lo hace y la va a poder llevar hasta Iquique en el norte o a Puerto Montt en el sur. Nosotros también la podríamos distribuir. Lo mismo que Moderna o Sinovac, pero tenemos que tener varias vacunas, no confiar en una sola. Doctor. Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué decenas de países cerraron acuerdos con el laboratorio Pfizer con estas peticiones que tenía Pfizer, recuerdo, respecto a la logística para mantener la vacuna y nosotros no? Y la palabra oficial del Ministro de Salud dice, nos cambiaron las condiciones. ¿Por qué a nosotros nos van a cambiar y al resto no? Esto es lo que no tiene explicación. Todos hemos leído muchísimas versiones. Yo creo que se puede logísticamente distribuir, es una excelente vacuna y el precio, ya sabemos cómo es con la pandemia, ¿no? No hay nada caro. O sea, siempre la opción es mucho más cara. No testear es mucho más caro que testear. No importa cuánto cueste una PCR. No vacunar, cueste lo que cueste esa vacuna, es mucho más caro que no vacunar. O sea que el precio no es un tema. Y los demás requerimientos, como ustedes dicen, decenas de países lo han hecho México, Panamá, Ecuador, Chile, entre otros, aquí cerca. A ver, la última cortita de... Sí, hace un mes en Estados Unidos las encuestas decían que había un 50% de personas que se querían vacunar y un 50% de personas que no se querían vacunar. Esto fue cambiando en las últimas semanas con las aprobaciones de las vacunas, con los presidentes y expresidentes dándose las vacunas. Pero usted tiene temor, tiene miedo que con la falta de transparencia denunciada por la oposición con relación a la vacuna rusa y demás, haya miedo en los argentinos a la hora de decir vacunarse o no? Hay una encuesta de esta semana de la consultora McKinsey que muestra que el 50% de los americanos están entre que voy a esperar a que se vacunen unas personas antes que yo o no me voy a vacunar. O sea que ese problema sigue siendo una realidad. Y que eso tiene una relación directa con la forma de comunicar, no hay la más mínima duda. Por eso en muchos países del MFNN han contratado compañías de comunicación para hacer una campaña directa para los chicos en que los padres tendrían que influir. En los no tan chicos, 18 a 30 años. Y después para los adultos, por supuesto, porque las redes sociales han hecho muchísimo daño, cuestionando las vacunas, que el método genético, que se meten en nuestra genética, una cantidad de barbaridades, que la verdad que es una vergüenza que circulen. Pero campaña de comunicación seria, la confianza es algo que se construye con mucha dificultad y con mucho tiempo, y se pierde en un segundo. Tienen que elegir a alguien que comunique, una persona, un líder de opinión, que inspire confianza y lograr una vacunación exitosa en nuestro país, que de nuevo, están subiendo un poco los casos, como empezamos a conversar, pero miremos el mundo, lo que está pasando, y si hubiese una cepa más transmisible, el verano nuestro puede llegar a ser muy difícil. Doctor Stoll, muchas gracias por esta comunicación con Terapia de Noticias. Gracias a ustedes por llamar, Daniel. Hasta luego. Buenas noches. Vamos a ir a un breve corte, pero antes déjame contarte.